Con el objetivo de promover en la población infantil a través del dibujo, la identificación e importancia de las aves urbanas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas invita a participar en el tercer concurso infantil de dibujo y pintura Aves de mi Jardín celebra las aves urbanas en México. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 21 de mayo del presente año y será el día 28 que se premia los tres primeros lugares de las diferentes categorías. El jurado estará integrado por un grupo de artistas plásticos e ilustradores científicos locales y nacionales quienes evaluarán los principales aspectos como originalidad, las características de la especie, colores y rasgos, siendo su principal condición que sea un ave urbana en libertad. Cabe mencionar que esta convocatoria forma parte de la celebración por el quinto aniversario de la tropa pajarera Watt Victoria. Las bases y fechas establecidas podrán ser consultadas en las páginas oficiales de la Universidad, así como la especificación de los premios y categorías.